Si tomamos ese periodo del primer Ni Una Menos ahora, creo que ha habido un crecimiento sustancial y no hablo de lo numérico, sino hablo especialmente de lo conceptual. Yo creo que en el primer Ni Una Menos nos juntó la bronca, el hastío, el no querer más despedir una compañera, una amiga, transformamos esa consigna que sigue estando. Vivas nos queremos. Y con eso estamos iluminando un deseo claro de estar paradas en este mundo con proyectos. Y además al Viva nos queremos, del segundo Ni Una Menos, se le agregó vivas y libres nos queremos. Y yo suelo decir vivas, libres y deseantes nos queremos. Porque lo que importa no es solamente esa violencia extrema, sino marcar otros tipos de violencias y el deseo de las mujeres organizadas que tenemos de vivir mejor, de cambiar el mundo, de revolucionarnos y de revolucionar. La tele fundamentalmente es uno de los medios de comunicación que más fuertemente toma en lo simbólico la violencia como algo normal. Y lo expresa a través de algunos programas, de algunos comentarios, de la forma que tienen en mostrar a las mujeres cosificadas. Pero me parece que sí que ha habido un salto desde el grupo de mujeres que se formó, periodistas, que se formaron en la red PAR y empezaron a hablar cómo tratar los temas de violencia. Ahora Cipreva, por ejemplo, tiene específicamente enfocado en el tema de géneros o el tema de mujer o disidencias sexuales. Y creo que de algún modo multiplica conciencia. Todas las voces son necesarias y pueden comunicar. Y por supuesto que en esa comunicación está puesto el amor siempre, porque lo que queremos es cambiar el sistema opresor. Pero ese amor se refleja con rabia, ese amor se refleja a veces con mucha paciencia, ese amor se debe reflejar de distintas maneras. Nosotras tenemos una consigna que es, somos malas, podemos ser peores. Y en eso estamos diciendo que, ojo, que nos puede dar rabia. Y cuando nos da rabia sentimos necesidad de tirar piedras. No nos lleven a ese extremo. Está bueno pensar que son múltiples las voces para poder comunicar. Y dentro de eso hay un abanico inmenso de cómo hacerlo. Porque el temor fuerte a veces es cuando uno dice, matá al macho. Te estás tirando en contra de los hombres. No, no. Del macho interiorizado. De hombres y de mujeres que se tiene culturalmente. Nada. De todas maneras que arda. Que arda el patriarcado.